¿Qué es el tiempo del amor? No sé, ¿qué tengo? ¿Años sabáticos y esas cosas que te lo vas a desaparecer? No, 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 yo creo que conforme se van dando los proyectos y las oportunidades vas adelante y en este momento lo único es que quiero compartir con la gente al final de esta novela que ha sido increíble para mí y descansar. Tú me identifiquen con eso de alerta a cero. Claro, tienen que identificarlos porque la gente siempre tiene que estar alerta en la vida porque las cosas buenas siempre pasan por algo. ¿Cómo es el novio? No tengo novio. Bueno, tu mejor amigo, tu mejor amigo. Tu mejor amigo es el día moto. Tu mejor amigo se llama extranjera segunda parte. Pedro, Pedro, ¿no qué se llama? Pedro, por ahí anda con otras personas.